¡Gracias! Felipe, ¿qué cosa está pasando con la Bolsa de Valores de Lima? ¿Por qué la caída de ayer tan fuerte? Bueno, la Bolsa de Valores de Lima, y lo sabemos, tiene un componente muy alto en empresas del sector minero. Tanto el sector minero llamado Major, o ya, digamos, en producción, como el sector minero de exploración. Y el Perú es un país que fundamentalmente produce 5 o 6 metales, y en los cuales es alguno incluso líder a nivel mundial. El Perú es el número 1 o número 2, dependiendo del año, en la producción de plata. Es número 2 en la producción de cobre, número 2 en la producción de zinc. Número 3, número 4 en producción de plomo, número 2 o 1 dependiendo de producción de estaño. Y era número 4 o número 5, ahora está retrocediendo en la producción de oro, lamentablemente. En el caso del oro en particular, hace no mucho, estaba revisando hoy algunas cifras, y por ejemplo, el 20 de marzo, que es ni siquiera un mes atrás, el oro estaba en 1.606 dólares la onza. Y hoy día ha cerrado, aunque ha estado muy volátil, está más o menos en el rango entre 1.370 a 1.380 dólares la onza. Y esto ha afectado a muchas compañías, particularmente a una muy grande, como el caso de Buenaventura, y a una serie de otras mineras importantes, Río Alto, y otras que están allí en el componente de la bolsa. Ahora, ¿el oro realmente ha llegado a su fin como refugio, o lo que está ocurriendo es un tema temporal, en que hay mucha especulación sobre todos los que se van corto? Ahí hay varias respuestas. Solo para cerrar la primera respuesta que nos has dado. Es decir, la caída de ayer ha sido fundamentalmente minera. Ha sido fundamentalmente minera. Y las empresas vinculadas más a la demanda interna, al consumo masivo, ¿han caído, digamos, poco o no han caído? No, lo que pasa es que la bolsa se acompaña, ¿no es cierto? Claro, pero los porcentajes son mucho menores. Son menores, son menores. En las otras es muchísimo más grande. Pero han habido caídas de 14%, 14%, 15%, ha habido hasta de 20%, han habido caídas muy importantes. Ahí hay varios efectos que tiene la bolsa de valores de Lima. Uno de los problemas es que la bolsa de valores de Lima en las compañías, por ejemplo, Mineras Junior, a diferencia de Canadá u otras plazas, en donde se negocia no solamente al centavo, sino en decimales que incluso van dos decimales después del centavo. En la bolsa de valores de Lima se negocia en el centavo. Entonces, si tú bajas de, por ejemplo... 0,06 a 0,05. Claro, es más en el Junior. Exacto. Es una caída de... Claro, 15%. Y 15 o más, ¿no es cierto? Entonces, allí una de las cosas que se podría hacer, porque a efectos matemáticos no hay ningún problema, porque si se redondea hasta el último centavo y compras mil, dos mil o cinco mil acciones, ese efecto, o más, ese efecto se diluye. Entonces, una sugerencia de las tantas que se le puede dar a la bolsa de valores de Lima es, en el caso de las mineras Junior, o las mineras que tengan valor, en general, cualquier acción que esté por debajo de, digamos, 50 centavos, abrir un decimal más en la cotización. Lo cual, no digamos que sea una cosa que va a superar demasiado, pero va a darle mayor precisión, va a evitar que caiga tan bruscamente de un centavo al otro. Ok, ahora, ¿la caída en el precio de los minerales ha sido solamente el oro, la caída brusca, o los demás también han caído bruscamente? No, los demás han caído también, importantemente, el cobre, el petróleo, si bien no es un metal, es un... Comodity. Un commodity importante, producto de una serie de informaciones que, en realidad, yo creo que han estado, los mercados han estado buscando un momento en el cual especular, sobre todo aquellos que operan en los grandes mercados y que se van cortos, o sea, que se van vendedores en alguna acción o en algún commodity. Porque se dijo, China, en vez de crecer 7,9, ha crecido 7,7. En realidad, eso no le hace mucho, digamos, a lo que es la demanda agregada a China, en función de lo que era China hace 10 o 15 o 20 años. O sea, 7,7% de crecimiento en el primer trimestre de China hoy, en el año 2013, es bastante más que 10% hace 10 años. Entonces, no está por ahí. Sí ha habido una especie, una conjunción de estrellas del firmamento bursátil global, opinando una serie de cosas, por ejemplo, particularmente en el oro. Salió Soros diciendo, miren, yo ya creo que el oro no es un metal de refugio. Salió el banco de inversión Goldman Sachs, incluso recomendando irse short en el oro. Eso lo hizo el lunes, que fue la caída burka. Digamos, ya vino la semana pasada, hacía 3 o 4 días que Goldman Sachs había dicho que ellos preferían ir short, lo cual es una maniobra indudablemente especulativa. Se combinó eso con que... O sea, cuando lo dicen es porque quieren dar una señal al mercado, sabiendo que no necesariamente es una tendencia a largo plazo. Exacto. Y además porque probablemente ellos van a ir short. Entonces... ¿Qué es? O sea, short es que van a ir... Que van a vender, van a pedir prestado, digamos, oro o prestado a acciones y van a salir a venderlo. Lo venden, digamos, a 1.500 y lo recogen en 1.300, o sea, lo vuelven a comprar y cierran la posición. En la Bolsa de Valores de Lima, aunque hay un reglamento que lo autoriza, nadie hace short. No se puede hacer en práctica short porque no hay un préstamo de acciones o préstamo de valores o préstamo de commodities. En las bolsas más desarrolladas uno puede irse largo, long, o sea, comprador, o uno irse vendedor y ganar la plata ya sea al alza o a la baja. Y entonces se juntaron estos aspectos y ha habido también mucho mercado retail, o sea, minorista que se asustó y vendió. ¿Qué suele pasar? ¿Qué acompaña...? Por ejemplo, el GLD, que muchos lo conocen... ¿Qué es el GLD? El GLD es el ETF, y perdón por las siglas, el fondo que agrupa oro físico. Cuando una persona quiere comprar oro físico, en vez de comprarse su barrita de oro, ¿no?, puede comprar el GLD, que es como una acción. Es un papel que representa... Es un papel que representa oro físico que está depositado en Bóveda. Entonces, por ejemplo, normalmente en el GLD pasan entre 10 a 11 millones de acciones de ese ETF, que representa oro físico, en la bolsa de Nueva York, digamos, todos los días. El día viernes pasado fueron más de 60 millones de acciones. El día de ayer fueron más de 97 millones de acciones. Y obviamente con mucha presión vendedora, pero también compradora. O sea, hay ciertas personas que a 1.400, o el oro, a 1.380, a 1.370, compran más. Es más. Claro, es interesante, y para traerlo al plano local, que cuando uno ve lo que pasó ahí en la bolsa, Buenaventura y Río Alto, que son mineras de oro, caían fuertemente. Pero había mucha gente comprando, aprovechando para comprar las acciones. Sin embargo, hay que advertir una cosa que es bien importante, que es lo siguiente. Una cosa es el precio del oro, y otra cosa es una minera de oro. ¿Por qué? Porque las mineras tienen costos. El oro es un commodity como tal, es una cosa, uno compra oro. ¿De acuerdo? Cuando uno compra una acción de una compañía minera, en realidad está comprando dos efectos. Tres. Uno, el precio del metal, o los metales en los cuales está concentrada la actividad de esa empresa. Dos, los costos a los que opera. Y tres, las reservas probadas y probables, y los recursos que pueda encontrar esa compañía minera de oro. Entonces, o de cualquier metal, pero vamos a poner el caso del oro. El oro, los costos del oro han venido subiendo considerablemente en el mundo entero. O sea, hoy minar oro es mucho más costoso de lo que era hace 10 años o lo que era hace 20 años. ¿Por qué? ¿Qué ha subido? Porque hay menos oro disponible en las minas. Hoy, hace 4, 5, perdón, hace 20, 25 años uno podía encontrar muchos depósitos de óxido. Hubo mucho desarrollo tecnológico, sobre todo en grandes diseminados, en grandes operaciones de tajo abierto, a costos bajos. Yanacocha originalmente podía minar el cash cost, el costo de efectivo de Yanacocha. Estaba debajo de los 140, 150 dólares hasta hace unos 15 años. Hoy día desarrollar, por ejemplo, el famoso proyecto Conga, que yo creo que ya no se va a hacer a estos niveles. Entonces, mal por Cajamarca, me da muchísima pena por Cajamarca, pero perdieron la oportunidad, creo. Yo creo que a estos niveles no va a ser posible. Ese proyecto probablemente tiene costos bastante más altos. Incluso, los costos marginales de muchas mineras de oro hoy día en el mundo están en el orden entre 1.300 a 1.400 dólares la onza de costos completos. Y si incluimos CAPEX, o sea, la inversión y el retorno de la inversión, hay muchas mineras que para tener flujo de caja positivo necesitan un oro arriba de 1.700. Entonces, en el corto plazo lo que va a ocurrir es, hay esta especulación muy fuerte en el oro. Yo creo que eso se va a disipar. Va a durar unas semanas más. Algunos dicen que se puede caer a 1.200. Bueno, podría ocurrir algún día, pero en general se va a disipar porque ya estos niveles de precios de 1.350, 1.400, hay mucha empresa minera que no puede operar o no le interesa tener una mina. Operando a ese costo. Dos, lo que empiezan a hacer las empresas mineras reducen inmediatamente sus programas de inversiones para poder tener caja, no ahogarse y estar vendiendo, digamos, pan por pan. O sea, lo que les cuesta producir vendiendo al mismo precio, y empiezan a minar las zonas de minas o las minas que tienen más alta ley y dejan las de ley más baja o de costos operativos más altos. Eso produce en el mercado inmediatamente una reducción de la oferta de oro, que es lo que se va a ver, no inmediatamente, pero en un plazo cercano, si se mantiene ese nivel de precio va a empezar a encogerse la oferta de oro. Lo cual, por efecto de oferta y demanda, debe empezar nuevamente el precio de llevarlo arriba. Gracias.